Sé que tal vez no volverás Y yo sigo estando aquí Yo me pregunto por qué si ya no estás Tu recuerdo sigue aquí Y tal vez nunca comprendí Tu forma de querer Y si el sol vuelve a salir Yo te esperaré Qué bonito fue Conocer al amor de mi vida Ya no tengo presencia Fuiste una linda coincidencia Fuiste una linda coincidencia Fuiste una linda No sabes cuánto te voy a extrañar Aunque me haya roto el corazón Cuando me pregunten Que en dónde estás Mis lágrimas responderán Qué bonito fue Conocer al amor de mi vida Ya no tengo presencia Fuiste una linda coincidencia Fuiste una linda coincidencia Fuiste una linda Ay, mi amor Ay, mi amor Por favor Mi amor ¡Gracias!